Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien campeón. ¿Qué estás viendo? Uy. Entonces el día de hoy estoy acá en Pasión en Bici. Aquí está. Porque les tengo una nueva sorpresa. Obviamente nueva sorpresa. La sorpresa tiene que ser nueva. ¿Y qué tenemos acá? Está guapita. Yo te he visto así yendo a Cañete. Claro. Pero como que quería también acompañarte. Hay que ir juntos ahí. Puedo hacer ese Bianchi. Claro. Como debe ser. Claro. Entonces nada. Gracias a Pasión en Bici se viene la rutera. Ahí está. Así que voy a estar subiendo más contenido en el canal. Y nada. Bueno. Hay que ajustarlo ahorita. Y los veo al rato. Bueno. Este video va a ser rápido. Quería aprovechar para comentar varias cosas y actualizarlos un poco con el contenido o digamos la situación del canal. Y también en mi caso lo que me está pasando últimamente. Primero agradecer a Gladys a Pasión en Bici por la rutera. Por la Bianchi Vianirone. Es una bici de Endurance. Ya voy a sacar otro video donde van a verlo en acción. Lo que les puedo adelantar que está bien bonita. Está rápida. Me encanta la bicicleta. Y nada. Estoy muy entusiasmado porque ahora puedan haber más contenido digamos en general muy especializado. Si no es ruta va a ser mountain bike con la magma. Entonces como buen ciclista siempre deseas la parejita. Y en este caso tener la Bianchi Vianirone para hacer ciclismo de ruta y tener la magma para hacer MTB pues te da un rango o digamos un gran espectro para poder hacer varias disciplinas. Ahora que se viene invierno pues ya podré estar más tiempo en los cerros. Quiero conocer más Pachacamac, Manzano. Hay lugares que todavía me falta desbloquear que para ya tener cierto tiempo en el ciclismo pues debía hacerlo hace tiempo. Pero bueno más vale tarde que nunca. Así que por un lado me van a ver más rutero y por otro lado me van a ver más montañero. No sé cómo decir a la gente de MTB, MTB vaquero. Suena feo. En fin. Esto también se debe a un catalizador que ha sido la falla de la Gravel de la VEST y como que ha impulsado a dejar un poco la Gravel, dejar el proyecto de Gravel a un costado. Digamos forzarme un poco a tomar estos dos caminos que es lo que la mayoría hace en general. No descarto el tema de la Gravel. Por lo pronto no es prioridad. En algún momento regresará la Gravel. No le puedo contar mucho porque es un proyecto top secret pero por lo pronto no va a tener protagonismo y según cómo se están dando las cosas yo creo que vale la pena anunciar que termina temporada 5. Se acabó. Se acabó la temporada 5. Viene temporada seis en el siguiente vídeo y es un poco lo que les estoy comentando la dinámica. Ruta, MTB y como les digo el tema de Gravel lo veré después. No sé. De repente esporádicamente en esa temporada. Una temporada diferente. No lo sé. Es lo interesante del futuro que no podemos predecirlo. Vamos a ver cómo andan las cosas. Depende cómo todo vaya funcionando. La relación con Bianchi va muy bien. Ahora obviamente me van a decir que el título de este vídeo ha sido clickbait. Sí, ya me estoy acostumbrando a hacer clickbaits. Pero en fin, en general todo está yendo muy bien. Todo va genial. Y nada, con el viento en popa vamos a iniciar nueva temporada. Así que bueno, les dejo un preámbulo de lo que se viene. Buenos días a todos. Estoy en el pentagonito, como siempre. Día domingo. Día de fondo. Día tranquilo. Día amistoso. Y tenemos una sorpresa. Ya está. ¿Cómo estás? Estamos con el Team Bianchi aquí ahorita. Listo. ¿Cómo estamos? Nos vamos. A esta carabina ya la conocen. Ahí está. Gladys. Hola. Buenos días. Buenos días y el cumpleañero. Buenos días. Ya está toda la gente. Hola, hola. Sí, hoy día la salida Bianchi ya tocaba, ¿no? Uy, yo quiero una de estas. Tengo que buscarme un proveedor. ¿Y hacia dónde? Especialmente ahorita porque hay por un montón de... Ahorita nos confundimos. Teóricamente es salida vuelta olímpica. Vamos a ver. Yo estoy con los tiempos en contra porque estoy con... He dejado una chambita pendiente y tengo que resolverlo de regreso. Y además también tengo la familia. Así que sí, estoy un poquito con el tiempo ajustado. Vamos viendo cómo se desenvuelve el día. Adiós.